Mira, mamá, llámame si pasa algo y yo vendré enseguida. ¿Está bien? Como tú digas, no te preocupes, hija. Vayan. Vayan, nos vemos. Te veo después, mamá. Vamos, contesta. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Soy yo, Tariq. ¿Estás en det? No, señor Tariq, se fue hace un tiempo. Pero vendría a recogerme. ¿No me dejó algún mensaje? No sé nada de eso, señor. Bien, llamaré luego. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea.